que hubo chavales sean bienvenidos a un nuevo vídeo para tendencias famosos primero que nada suscríbete activa la campanita para que no te pierdas en ningún vídeo si eres fan de karol g por favor quédate hasta el final del vídeo en este nuevo vídeo vamos a chequear el flow de karol g o sea vamos a chequear qué tan que tan picante lleva el flow karol g o sea a depurarla como ustedes saben karol g es un artista que le gusta sobresalir un artista que le gusta andar siempre con flow colombiana que es y más que todo le gusta como cargar ese cabello de colores por lo tanto en esta foto que está ahí lleva una vestimenta color leoparda con anteojos negros o sea lentes negros y su color de cabello lo lleva verde entonces la cosa está así del 1 al 10 cuánto tú le das a ese flow que lleva karol g déjame un comentario vamos a dar una opinión cada uno por lo menos yo le voy a dar del 1 al 10 yo le voy a dar un 9 porque le hizo falta como que el color de cabello le hizo falta como que un colorcito más más oscurito para que combinará más o sea cuánto tú le das a ese flow que lleva a karol g déjame un comentario gracias